Así es, Jorge, buenos días. Como lo decías, hemos hecho un recorrido por acá, por el Aeropuerto Internacional de Miami, donde cientos de vuelos han sido cancelados en las últimas horas, afectando a muchísimos pasajeros que hemos visto durante este recorrido que hemos hecho, durmiendo incluso aún en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Miami. Según el reporte que tenemos, el último, hasta las 7 de la noche de este domingo, se habían cancelado 117 vuelos de llegada y 102 de salida de acá del Aeropuerto Internacional de Miami, justamente debido al huracán Debbie. Como ustedes observan, estamos frente al mostrador de Frontier, hay muchísimas personas también esperando para realizar su chequeo y poder abordar los vuelos. Hemos visto muchas personas también en los puntos de chequeo de seguridad y también hemos visto, de alguna forma, a personas durmiendo, como les decía, en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Miami, afectados por esta situación. Conversamos con algunos de ellos, algunos tienen horas esperando que sus vuelos sean reprogramados, porque lo que les han dicho es que se cancelan y que algunos incluso pudieran abordar a partir del próximo miércoles. Vamos a escuchar lo que me decían estos pasajeros más temprano. Debíamos de salir de Holguín a las 3 de la tarde y salimos a las 9 y 5, ¿verdad? A las 9 y 5. Llegamos aquí y entonces el vuelo de conexión estaba cancelado por problemas del tiempo. El cual nos dijeron después que lo proponían, lo venían posponiendo, hasta el acto que a las 6 de la tarde nos dijeron de que el vuelo había sido cancelado. Después, una situación bien horrible, durmiendo toda la noche aquí, porque no nos dieron alojamiento, porque dijeron que era por problemas del tiempo. Ahí me dieron un papel que es de supuestamente vuelo, a espera. Está bien difícil la situación. Yo creo que es una aerolínea, debía ser bien formal. Bien, como ven, mucha frustración entre los pasajeros que sus vuelos han sido cancelados o han sido retrasados. Sabemos que muchos vuelos hacia Honduras o hacia Centroamérica, así también como vuelos hacia el norte de la Florida, han sido suspendidos justamente por este huracán débil. La recomendación que han hecho las autoridades es que usted verifique a través de la aerolínea, pues, cómo está el estatus de su vuelo antes de venir hasta acá, hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. Por supuesto, vamos a seguir llevando esta información, conociendo los detalles de lo que ocurre acá en el aeropuerto. Es lo que tengo en vivo. Soy Dorisela Alvarado, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.